Bien, y ahora estamos en contacto con el ingeniero Francisco Escudero, él es el director de planificación estratégica de la ANDE y queremos consultarle a él respecto al horario de verano, porque este domingo se cambia la hora nuevamente y queremos saber un poco cómo afecta esto en el sistema de provisión eléctrica o de uso de energía eléctrica. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. Sí, este domingo justamente como dice el decreto 1264 del 2014, habla que el primer domingo de octubre se vuelve al horario de verano, donde justamente vamos a adelantar una hora, todos vamos a dormir una hora menos ese sábado, ¿verdad? Y este es un decreto que está en vigencia, ¿verdad? Y que también está en correspondencia con otro decreto, que es el decreto 3638 del 2009, que define cuáles son los horarios de verano y de invierno en el Paraguay, ¿verdad? Esto se hace básicamente para optimizar el uso de la duración del día solar. Es importante aclarar, ¿verdad?, que para la ANDE ya no representa un beneficio, digamos, desde el punto de vista técnico, esa mudanza de horario. ¿Por qué? Porque el horario de verano ocurre justamente en los tres meses finales del año, en los primeros tres meses del año, de octubre a marzo, son cuando ocurren las máximas demandas de energía eléctrica en el sistema, por lo tanto el sistema tiene que estar en condiciones y capaz de atender esas máximas demandas. Y el sistema se dimensiona y se construye y se diseña de esa forma. En cambio, en los meses de abril a septiembre, que son los meses de otoño e invierno, las demandas son menores. Por lo tanto el sistema está cómodamente holgado. ¿Se entiende? Claro. El año pasado creo que habíamos hablado del mismo tema con otras autoridades de la ANDE y nos habían explicado que si se va a mantener el mismo horario todo el año o si se va a ir modificando, tenían que adecuar algunos medidores especiales, sobre todo para aquellas empresas o industrias que tienen un consumo mayor, un consumo más intensivo. Te explico. No, no, está al cual como dijiste, te estás recordando muy bien. No, cuando hubo aquel proyecto que era una iniciativa de la Cámara de Diputados de mantener un único uso, perdón, una única hora oficial de la República todo el año, la ANDE solamente opinó de que, por lo que te expliqué recientemente, ANDE no necesita que se haga el cambio de hora. En el pasado sí. En el pasado sí, estamos hablando décadas atrás, cuando el sistema de transmisión no tenía la capacidad para atender las demandas de punta. Ahora, al hacer el cambio de hora, lo que evitábamos era la superposición de las cargas comerciales con las cargas residenciales e iluminación pública, que ocurría todo en simultáneo a las 7 de la tarde, que era cuando el pico empezaba a subir, de 7 a 8. Hoy día, como te expliqué, la ANDE no requiere más. Lo que le han dado yo opinado era dos cosas. Uno, si se va a mantener un único uso horario, una única hora en todo el año, que sea el horario de verano, este horario en el que vamos a entrar ahora, no el de invierno. Y segundo, lo que vos mencionaste, que cualquier cambio, si el Ejecutivo toma la decisión de cambiar el decreto y suspender el cambio de uso horario, tiene que darnos un tiempo, por lo menos de tres meses, para que nosotros podamos reprogramar todos los medidores automáticos que miden justamente a los clientes importantes. Estamos hablando de clientes de media y alta tensión, básicamente. Ingeniero, hablando del tema de consumo de energía, ya que vamos a entrar en los meses en los que aumenta el consumo de energía en los hogares, en las industrias, va a tener mucho que ver con el verano que se viene y las altas temperaturas. ¿Está preparada la ANDE para una provisión de energía constante durante este verano que se avecina? Sí, te voy a decir lo que dicen justamente mis directores y presidentes de ANDE, que no hay ninguna diferencia a lo que ellos dicen. El sistema de transmisión de la ANDE está dimensionado dimensionado para atender la máxima demanda de este año y la del siguiente. Y se están haciendo constantemente obras, ANDE está ejecutando obras para cumplir con su plan maestro de inversiones. Entonces, hay una holgura muy importante en el sistema de transmisión. Entonces, el sistema de transmisión es el que trae energía desde las centrales a los centros de carga, a los grandes centros urbanos. El problema siempre que tiene la ANDE es a nivel de distribución. ¿Cómo distribuimos energía que llega desde los centros de generación vía el sistema de transmisión? Ahí es donde tenemos problemas, pero se viene trabajando hace mucho, esto no es cosa de ahora, se viene trabajando hace muchos años en mejorar las redes de distribución. Básicamente, cambiando conductores, cambiando tecnología de conductores, conductores que están aislados, ¿verdad? Antiguamente estaban los conductores desnudos, sin aislación, cualquier viento norte, cualquier viento sur, rama de árbol que toca, cortocircuito y sin energía eléctrica en la cuadra. Al poner conductores protegidos, eso se disminuye. Segundo, instalando una cantidad de transformadores para reforzar la capacidad de transformación y adecuando los transformadores, transformadores que quedaban pequeños que sustituyen por transformadores más grandes. Todo eso se va a ver en un tiempo, eso no es instantáneo, de hecho viene mejorando año tras año el desempeño del sistema de distribución. Y este año vamos a tener un verano, como vos mencionaste, cálido, se perfila por el efecto de la niña, y vamos a tener una linda prueba. Esperemos que el sistema responda mejor ante esas altas demandas, por todas las inversiones que estamos haciendo. Una última consulta, ingeniero, hablando del efecto climático de la niña y la sequía que afecta al río Paraná en la provisión, bueno, para generación de energía de las hidroeléctricas, sobre todo Itaipú. ¿Esto puede llegar a afectar a la ANDE y sobre todo a los consumidores? Mira, también te voy a decir lo que ya dijo el director y el presidente en su momento, que es la verdad, es lo que decimos. Hasta hoy día no hay riesgo de desabastecimiento de energía para la previsión de nuestro consumo y demanda en lo que resta de este año. O sea, tenemos capacidad de traer energía suficiente para atender esa demanda alta que se va a venir probablemente ahora entre octubre y diciembre. Son los meses que ocurren los picos de demanda. El problema es que al haber baja hidrología, hay baja generación, hay baja disponibilidad de excedentes y el excedente siempre es un importante componente en el costo de energía de la ANDE. Entonces, el costo de energía para la ANDE, para comprar de las binacionales, sobre todo Itaipú, le va a subir. Y también le va a subir porque va a traer más energía y así le está. Hasta el momento, ANDE está en condiciones de absorber ese crecimiento del costo de compra de energía. De hecho, no lo podemos trasladar al usuario porque la tarifa es fija por un decreto que está vigente y no hay ninguna instrucción ni veo ninguna posibilidad de que se modifique la tarifa al usuario final en lo que resta este periodo administrativo y gobierno. Correcto. Eso hablaremos en los próximos gobiernos y administraciones. Ingeniero Escudero, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable.